Muy bien, buenos días. Se han producido en este fin de semana, hoy también, una serie de encuestas que ya están marcando el rumbo, que yo creo que ya es imparable, de que el Partido Popular inclusive se pone ya a la cabeza, ya hoy sobrepasa, una de ellas sobrepasa al Partido Socialista, y el centro-derecha ya tiene mucho más apoyo que en diputados y en votos que la izquierda. Eso parece que es imparable y todavía hemos pasado los peores momentos, hemos pasado los peores, los momentos malos de la pandemia, pero tenemos los momentos económicos, el problema, el gran desastre socioeconómico que se va a producir y que va a dar lugar a una responsabilidad de gobierno importante y que veremos a ver cuánto dura esta legislatura, veremos a ver, porque nos están llevando a la más pura de las ruinas por no tomar medidas adecuadas. Aquí en Melilla también, hemos visto encuestas que no las hemos hecho nosotros, y lo que sí está claro es que tanto a nivel nacional hay muchísimos más aquí en Melilla, desaparece ciudadano estrepitosamente. Ya venía, la última general ya se vio, ahora estamos hablando de un 2% como muchos de los votos. Si es que aquí en Melilla está tan mal ciudadano y está tan mal visto el presidente que tenemos, no solamente cara a los meridenses, sino cara a su propio partido, que no lo han nombrado ni coordinador en Melilla, que a un presidente autonómico de un partido no lo nombre en coordinador y lo deje en pacante, por no ponerlo a este, ya quiere decir y dice mucho del respeto y la consideración que le tiene a Ciudadanos Madrid, que es ninguno, absolutamente ninguno. Que es el respeto y la consideración que tienen los meridenses, que es absolutamente ninguno. Hoy me he despachado con que este señor ha votado, quiere que el estado de alarma se prolongue más. Miren ustedes, solamente el 22%, miren ustedes, solamente el 22% de los españoles, el 22% de los españoles quiere que se prolongue el estado de alarma. El estado de alarma es una coarta de las libertades individuales, los derechos fundamentales de una manera extraordinaria. Y no podemos dar ni un día más, cuartelillo, a que estos derechos y estas libertades sean eliminadas o sublimitadas al máximo. Pasa aquí una cosa, que es que además está muy a gusto el gobierno nacional dentro del estado de alarma, porque así menos aplicaciones que tiene que dar, más contribuciones tiene para limitar los derechos de los españoles, y aquí en Melilla es exactamente igual. Se amparan en este estado de alarma para no dar información, para que no podamos acelerar la información de los que se están cocinando y haciendo durante estos dos últimos meses. Se amparan en este estado de alarma, aquí también en Melilla, para que no se reúnan las comisiones como se tendrían que reunir. No inopinadamente, toda la vez y con asuntos donde les día como las lentejas o te las tomo o las lentejas, nada más. No hay comisiones en las cuales se puedan plantear los temas que quiera hacer la oposición. Además, están muy limitadas y es cuando ellos quieren o nosotros intentamos arrancarle alguna en base al arreglamento. Por eso quieren que siga el estado de alarma, para no darnos ni información, para que haya opacidad total, para hacer ellos visárselos y hacer lo que quieran y además para que no haya comisión. Hay en este hilo esto, que miren ustedes, el presidente Promesa dimitió el día 8 de marzo, el que había, el 8 de marzo. Estamos a 18 de mayo, que son prácticamente más de dos meses ya. Está la sociedad sin presidente. ¿Saben ustedes por qué está sin presidente? Porque como siempre se están peleando en el gobierno de la ciudad a ver quién tiene más atribución o más cargo o menos cargo, pues está pasando y ocurriendo esto. Lo tienen sin presidente. Ya hemos dicho que nos plantamos. Una sociedad como Promesa no puede estar sin un presidente ejecutivo, que Dios ponga, y nos plantamos y nos vamos hasta que no se convoquen y se elija un nuevo presidente. Pero no será nuestra la culpa del Partido Popular de que ahora presenten tres o cuatro programas de acción y no digan que asumamos la responsabilidad de que si nos vamos no se van a aprobar. No, pero no. En 72 horas se puede convocar una junta, un consejo y se puede nombrar un nuevo presidente. Llevan dos meses y medio. Así que las responsabilidades que se las piden al gobierno de la ciudad, que son las que lo tienen, que lo que quieren es ocultar, que además no traducir a la gente, a la ciudadanía, que se siguen matando por un puesto, porque se están matando por un puesto y se están matando, que es la única, en una pelea continua lo que es el gobierno de la ciudad. Y nosotros también quería decirles que en esta pelea continua que tienen, en este debaraguste que tienen, hay todavía un conflicto de competencia que no se ha solucionado entre el área de distrito y la de política social. El área de distrito, que es de Abelchan, ha entrado profundamente en el área social, que es PSOE, para quitarle competencia de hecho y se han metido a montar una medida colabora en la cual se quieren cargar y se cargan. Todos los matices, perdón, y todos los tamices que tienen que pasar por los trabajadores sociales, por los funcionarios de la Administración, muestran cualquier tipo de ayuda. Las quitan, las descatan de ahí y, por lo tanto, tienen menos control. Se cargan también las subvenciones a la ONG que están realmente y saben dónde está la pobreza más alta de la ciudad y han estado yo apoyando. En vez de haber cogido, que haber apoyado mucho más a la ONG, como Caritas, por ejemplo, para haberle dado más dinero a los bancos de alimentos, para que pudieran ir donde realmente tienen el mal y el dolor. Sin embargo, ellos lo quitan para nombrar gente, para colocar a gente y para controlar esas ayudas que hacen ellos con una base y un ánimo fundamentalmente. Es hacer clientelismo político. Toda la política del gobierno de la ciudad, a la cual le pedimos ya un programa de acción y no han sido capaces de mostrárnoslo ni hacer los programas de acción de gobierno. No digo el programa de choque ahora a la economía. Que decían que tenían uno que es mentira, no lo han presentado. Toda la política gira en torno a los intereses de CPM, a los intereses de Mustafa Abel-Chan. El PSOE y, por supuesto, el títeres que tienen de presidente, están alrededor del sol, que es Mustafa Abel-Chan y CPM. Y ellos, su política de CPM y Mustafa Abel-Chan es hacer clientelismo político, pagar, devolver los favores prestados. Favores de unos amigos en concreto y favores de una gente que ha trabajado de activistas con ellos. Nada más que se limitan a eso. Por eso es el tinglado del fuerte rostro gordo. Ahora están sacando fotos los señores de CPM, del fuerte, de purísima concepción, de centros menores que dicen que están hacinados. Y van para allá, sacan fotos para demostrar que con ese hacinamiento y con algunos pretendidos informes de la Fiscalía, los que quieren no tienen más remedio que ese esfuerzo de rostro gordo. Y eso es mentira. Es verdad que están hacinados. Estaban antes y siempre ha habido informes de la Fiscalía. Y se ha hecho lo que se ha podido. A ellos, lo que les interesa es concatenar el intentar quitar la adjudicación que tenía una empresa determinada en fuerte de la purísima y se opusieron al máximo. Y aún todavía no se ha convocado la comisión en la cual se tiene que subsanar, convalidar, lo que es la adjudicación provisional a la empresa que lo tiene por el periodo de un año. Aún todavía no se ha hecho. Y eso es una irregularidad e ilegalidad flagrante. Y quería bien palmarlo con otro gordo para intentar hacer esa política de CPM. Y sigo diciendo, el plan que ha propuesto económico y de choque en la ciudad es muy limitado. Es muy limitado y además es de un disparate descomunal lo que son las fuentes de financiación. Van a sacar 12 millones y medio, 12 millones y medio de un crédito a los bancos, de tipo calamitoso que se llaman esos créditos para las calamidades. 12 millones y medio, que lo van a disponer casi a finales de este año 2020 para tener que devolverlo por el 22-23 primer trimestre. O sea que no van a tener tiempo a poder reaccionar y hacer una financiación tranquila para poder pagarse el crédito. Van a tener que esos 12 y medio y medio, más los 11 millones que hay que pagar todos los años son 23 millones 24. Van a tener que pagarlos a finales del 22 o en el primer trimestre del 23. Y van a hundir al presupuesto del 23 y al presupuesto quizás del 22. Así que esa es la sensatez financiera y la ingeniería financiera y la cabeza, la capacidad de gestión que tienen estos señores. Ninguna. Ninguna capacidad de gestión. El Partido Popular es marca de gestión y ha sido demostrado. Es marca de gestión. El gabinete jurídico de la ciudad no va a denunciar a nadie porque no está para denunciar a diputados. El gabinete jurídico de la ciudad está para defender los intereses en derecho de la ciudad en su conjunto. Por lo tanto, primera falsedad y primera gran mentira. En segundo lugar, los que no se preocupen, que los que vamos a denunciar todo el tema de nuestro acuerdo somos nosotros, ya tendrán tiempo y en los juzgados de demostrar o de hacer las declaraciones que quieren hacer. Porque eso huele muchísimo. Y el señor Miguel Marín lo que está haciendo es denunciar lo que es opaco totalmente, la falta de información que no nos la quieren dar y además, y como yo y lo concateno con lo anterior que dije, la falta de convocar una comisión para convalidar un acuerdo previo que serían necesarios antes de nuestro orden. No lo han hecho. Y todas estas cuestiones dan lugar a que don Miguel Marín y cualquier ciudadano de bien diga que esto huele muy mal. Así que, menos locos, ya le digo, no van a denunciar, denunciarán cualquier abogado. Pero también es de jurídico de la ciudad, no está para eso y ya tendrían que saberlo. Y en segundo lugar, va a ser al revés. Pero he escuchado por ahí decir que nosotros debemos, hemos dejado mucho dinero sin pagar, que además hemos hecho no sé qué cosas de Consejo de Estado, una historia que han montado. Y mire usted, voy a decir dos cositas. Hemos dejado, desde el punto de vista de la ARCA de la ciudad, de saneamiento financiero, la mejor disposición para haber podido hacer muchas más cosas, la mejor disposición. Es mentira que nos hayamos dejado sin factura, muchas facturas sin pagar, etc. Y cuando hay algún caso concreto, como me han hablado del Consejo de Estado, diré que ese mismo Consejo de Estado, ese mismo Consejo de Estado, con respecto a un proveedor en concreto, ese Consejo de Estado que ha hecho cinco expedientes, cinco expedientes, el primer expediente vino totalmente normal para que se pagaran sin problema, como tanto han venido. Segundo, tercero y cuarto han venido con algunas precisiones de que se busque, que se investigue algo, y otro quinto ha venido sin ninguna precisión. Y son lo mismo. Son los cinco expedientes que vienen del Consejo de Estado, de una firma en concreto, son exactamente iguales, se han dado las mismas condiciones. Por lo tanto, nos preocupa 0,1, cuando dicen algo, de ellos que vamos a ir y nos van a llevar a donde quieran. Ya el Tribunal de Cuentas hace como varios años, como ocho años, creo recordar, inclusive mandó que a ver si se podía imputar a quinto o dieciséis. Ya dijimos, mire usted, eso es una barbaridad. Eso se va a demostrar que es un problema administrativo. Efectivamente, es eso. Aquí, en este caso, está exactamente igual. Es otro problema administrativo que se solucionará sin ningún tipo de traba, de derecho. Ninguno, ninguno. Así que ahí no hay nada, no hay nada. Y ahí es como una toma de tantos que van al Consejo de Estado para posibilitar el pago de unas facturas que hubieron atrasado por unos motivos muy contundentes y muy ajenos, y muy ajenos a la voluntad de la administración de la institución. Así que menos historias. También quería precisarle a ustedes esto. Gracias por ver el video.